Futboleros, queremos agradecerles porque ya somos más de 100.000 suscriptores, es por ello que estamos realizando un sorteo de una camiseta de Messi en el PSG. Para participar solo deberán cumplir los siguientes pasos. Primero deben estar suscritos al canal con la campanita de notificaciones activada, luego deben dejar un like en este video. Después deben comentar participo y decirnos desde qué país nos están viendo. Ahora deberán ir a nuestro Instagram y seguirnos. Finalmente deberán ir a nuestra página de Facebook y seguirnos. Cumplan todos los pasos y buena suerte futboleros. ¿Cómo están futboleros? Partidazo que nos trae la Champions League entre Brujas y PSG en el estadio Jean Bredel. El Paris Saint-Germain debuta este miércoles en Champions y con Lionel Messi a la espera de su segundo partido con los franceses. PSG visitará al Brujas de Bélgica por el grupo A, que comparte además con Manchester City y el Leipzig. En este video haremos la predicción y el análisis de este vibrante encuentro. Déjame en los comentarios el equipo que ganará este partido que te estaré leyendo. Campeones, Paris Saint-Germain por su parte triunfó en todos los partidos que lleva en la temporada y es líder invicto y con puntaje ideal de la Ligue 1. Viene de vencer al Kermont por 4-0 en el Parque de los Príncipes sin dificultades y buscará seguir por la senda del triunfo. Para ello contará con los regresos de las figuras estelares del fútbol mundial como Lionel Messi, Ángel Di María y Neymar, ausentes el fin de semana tras regresar de las eliminatorias. Mauricio Pochettino probará la práctica del tridente Mbappé, Messi y Neymar, de los más esperados en los últimos años. El PSG tiene la obligación de ganar este partido y campeonar en la Champions League. Cracks, Brujas llega a este compromiso entonado luego de una contundente victoria por 3-0 ante Ostende, por la Liga Belga. Resultado que lo posicionó en la cima del torneo doméstico con 14 puntos, en 7 presentaciones, producto de 4 triunfos, 2 empates y solo una caída. En el denominado Grupo de la Muerte, el Brujas buscará dar la sorpresa y mejorar su participación en la previa edición donde quedó en el tercer lugar del grupo y clasificó a la Europe League. ¿Creen que el Brujas dé la sorpresa en este partido? Y los horarios son los que ves en pantalla. Campeones, el partido se podrá ver para toda Sudamérica por la señal de ESPN, en México a través de la pantalla de HBO Max y en Estados Unidos por 2DN y Univision. Nuestra predicción es que gane el PSG 2-1. ¿Cuál es su pronóstico, futboleros? También te invito a seguir a las redes sociales del canal, que están en la descripción de este video. Revisen mi página de Facebook y el Instagram del canal, donde estoy publicando cosas muy interesantes y es un lugar donde siempre estarán informados de las mejores noticias del fútbol. Vayan a seguirme para que no se lo pierdan. Bueno futbolero, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver mi video y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias!